Música ¿Sabía usted que hace 20 años fue creada la División de Salud Comunitaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Con una trayectoria de 20 años, la División de Salud Comunitaria contribuye a la formación de ciudadanos saludables. Esta unidad de gestión tiene la capacidad técnica y logística para gestionar, formular, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos de salud bajo los enfoques comunitario, de educación en salud y de prevención y promoción. A lo largo de su historia se han beneficiado cerca de 12.000 personas. Asimismo, la División de Salud Comunitaria también ha participado en la discusión de políticas del sector salud. Un ejemplo de ello fue el apoyo a la construcción participativa de la Política Distrital de Salud Ambiental, esfuerzo que se realizó durante los años 2010 y 2011. Música